Noticias del Táchira Deberían estar trabajando, laborando normal Como cualquier día de la semana Por allí pues se maneja y se entreteje Muchísimas cosas que mañana se va a cerrar la frontera No sabemos el por qué Por parte nuestra del gobierno regional o el gobierno nacional No lo hemos hablado Es más, acabo de venir de una entrevista Que acaba de dar de nuestro señor gobernador Al diario La Nación Y precisamente estaba aclarando eso Nosotros no tenemos por qué cerrar La frontera Todo está en su completa normalidad El transporte debe trabajar con completa normalidad No debería paralizarse en ningún momento Porque no hay paralización de actividades Por allí la gente empieza a preguntar Que si mañana se va a decretar día o no laborable Pero es que mañana es primero de septiembre Que yo sepa no es ninguna fiesta patria Entonces nosotros que tenemos el plan El plan en salud Donde nuestros 11 hospitales Del estado Por supuesto el principal Que es el hospital de San Cristóbal Bien con sus insumos Lo que tenemos nosotros En materia de servicios públicos Como el agua Bueno, vamos a custodiar Las plantas potabilizadoras de agua Donde están las captaciones principales Como el municipio de Sucre El municipio de Francisco de Miranda Las plantas O las subestaciones eléctricas Todo lo que tiene que ver con la telefonía Todo lo que tiene que ver con la comunicación Eso sí Eso sí nosotros lo vamos a preservar Eso sí nosotros lo vamos a custodiar Pero de resto nosotros estamos de verdad Desde el gobierno regional Y hacerle el gobierno nacional En Santa Paz Y hacerle el llamado a la población A la población que no va a salir Que se va a quedar aquí en el estado Tachira Cuente con la seguridad Que nosotros les vamos a brindar Porque eso sí es parte De nuestras competencias Es una competencia nuestra Una competencia en la cual Por supuesto Hay una competencia Que tiene que ver En servicios públicos La alcaldía Pero bueno Si se sale de las manos Por alguna circunstancia Nosotros lo que nos vamos a permitir Eso sí se los voy adelantando Nosotros no vamos a permitir Nada de barricada Nada de esas tomas Como lo que hubo aquí En las guarimbas En el año 2014 No, eso sí no Eso sí le puedo decir ya A la comunidad Eso sí le podemos decir Nosotros a la colectividad Porque nosotros no queremos Que ese pequeño grupo Perturba la paz Del tachirense Noticias del Tachira